¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las bananas y vamos a hacer un rato saludable con las bananas. Sí, el alimento favorito de los simios. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y vamos a hacer un batido con bananas y frutillas. Yo tengo aquí unas frutillas que ya están lavaditas y yo también me lavé las manitos porque ustedes saben que para cocinar hay que lavarse muy bien las manos. Entonces echamos una buena cantidad de frutillas a la juguera, bananas y leche vegetal. Es importante que sea leche vegetal. La venden en el supermercado o le pueden decir a sus papás que les traigan. Es muy rica y muy sana. Luego comenzamos a licuar. Bueno, luego destapamos con mucho cuidado esto para que no se vaya a ensuciar y lo vamos a servir. ¡Qué rico este batido! Si quieren, le pueden aplicar hielo. Y con hielo va a quedar muchísimo más rico porque va a quedar heladito, heladito, heladito. Y si quieren, le pueden poner un poquito de stevia natural o si no, miel para que endulce. Pero yo encuentro que está perfecto. Así que niños, disfruten su rico batido de banana con frutillas. ¡Yo voy a hacer ahora un monito! ¡Chao!